Yo me encuentro con que no sabemos nuestros antepasados en cuánto se bebieron, cuánto de productos son de la prostitución, cuánto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha mostrado? Debemos, por lo menos, solidarizarnos y mostrarle al Señor que tenemos intención de, digamos, abonar a esa deuda de nuestros ancestros. Entonces, primer paso, obviamente hay que mandar a celebrar Eucaristías por esos excesos y para que esas almas descansen, porque normalmente le entregaron su corazón al dinero y, por lo tanto, también esas almas pueden estar, digamos, reclamando algo de este presente porque siguen apegados a este mundo y no descansan por eso. Entonces, el primer paso es orar, pues, por los difuntos de los ancestros para que el Señor perdone esa codicia, esa ambición, ese deseo de su mamá. Por los difuntos de la familia Rodríguez. Y listo. Y ya tú le vas a cesar y así está la familia, el Señor, ¿esto es para borrar esos pecados de invidelidad o porque robaron o porque hubo prostitución o porque, en fin, o sea, la riqueza que hizo mi familia fue esta fácil. Mala vida. Exacto, mala vida. Bueno, el segundo punto, o sea, el primero es mandar a celebrar misas y orar. El segundo punto es organizarse de cierta manera, ir haciendo ofrendas expiatorias o ofrendas reparadoras por esos pecados. O sea, que en vez de, por ejemplo, tu 10%, que es obligatorio por la ley de Dios, por lo que dice la Sagrada Escritura, tú puedes decir, voy a dar un 11%, voy a dar un 12%, dependiendo qué tan grave y que, digamos, hayas visto que en tu investigación personal hayan sido los pecados de tus antepasados. Pero tú podrías decir, bueno, puedo dar un 15% porque verdaderamente veo que puede ser desastroso. Y entonces tú vas abonando hasta que tú veas que te haga una oración rompiendo esas deudas de tus ancestros, ¿bien? Y si no, por lo menos decir, y si no, hacer una obra de caridad y decir, señor, las bendiciones que entre estos pobres se hagan, que sean en beneficio de pagar las deudas de mis antepasados. También puede servir eso. Ay, mi madre, llegamos al tema que teníamos que llegar. Yo pensé que los mercaderos de la fe solamente eran que la iglesia evangélica. Yo pensaba, ¿no? Porque las cosas te están controlando. Y los sentimientos de las personas, tú no puedes jugar con ellos. Hay dos, vamos a hablar de dos diámonos. El diámono de la ley, 12 tribus de Israel, 11 trabajaban, cada una se dedicaba a diferentes cosas, pero los levitas no trabajaban. Los sacerdotes trabajaban en el altar, se dedicaban al templo. Entonces las otras 11 tribus diezmaban para que esta que se dedicaba al templo comiera. Eso. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que el que predica el evangelio, que viva el evangelio, que el que trabaja en las cosas santas, que come las cosas santas, pero Pablo decía que él no se iba a aprovechar de eso. El que ha dañado esto del diámonos son los mercaderes de la fe. Esta gente que vino con ese afán de que te quieren volver millonario, que agarran versículos bíblicos como el de Elías y la viuda de Zaret. Que entran en el momento de la debilidad de las personas, cuando la persona está pasando una enfermedad, un familiar te dice, pacta por tu familiar, que Dios te va a hacer milagro. Personas que agarran malaquías y te lo... Ladrón, eres un ladrón, sino diezma. Entonces esas cosas te llegan al corazón y tú quedas diezmando. Yo no estoy en contra del diezmo. Porque resulta que antes de la ley y antes de Moisés ya había un diezmo. El que Abraham le dio a Melquiseded, sacerdote del Dios Altísimo. Y en Hebreos 7, Jesucristo. Jesucristo, el único sacerdote del Dios Altísimo que está vivo, vigente. Si usted va a diezmar y ofrendar en su iglesia, sepa lo que usted se lo está dando a Jesucristo. Las iglesias hace 20 años atrás, cuando iban a recoger los diezmo, la ofrenda era, vamos a recoger la ofrenda y los diezmo del Señor, amén. Se acabó. Pero los mercaderos de la fe dañaron esto. Y es bíblico, tenía que pasar en los postreros días. Muchos postatarán de la fe. Pedro no tenía riquezas. Para eso que andan predicando que te tienes que volver millonario. El apóstol Pedro igual no tenía riquezas, porque si no le hubieran dicho al paralítico, no tengo plata ni oro, y lo que tengo te doy. Si habrán tenido plata, le dan plata, y no le hacen el milagro al hombre. Jesús no lo hubiera utilizado para hacer el milagro. Se necesita el dinero. Todos necesitamos dinero. Yo necesito dinero. Mis hijas necesitan que yo les dé dinero. Mi familia necesito dinero para comer. Entonces las personas han confundido esto del diezmo. Y te dicen que tú, si vas a dar diezmo hoy en día, tiene que ser como lo daba el pueblo de Israel. Tienes que llevarlo en vaca, oveja, cereal. Bueno, vamos a... Si usted cobra cien dólares y va a dar diez dólares de diezmo, para complacer a estos hijos del diablo, que no saben ni lo que hablan, que son enemigos de los diezmos y la ofrenda, o que se han hecho enemigos de estos, usted va y compra cinco dólares de carne, y los otros cinco los compren arroz y vegetales, y lleva eso a la iglesia. Y ya, diezmate como... Como en el Antiguo Testamento. Yo no sé, pues si ellos cuando van a apagar la luz de su casa, ellos llevan una oveja, una vaca, porque estamos como en el Antiguo Testamento, no, se necesita el dinero. Ahora, en Juan 1, 11 y 12, dice, al pueblo de Israel, a los suyos vinieron, pero los suyos no les recibieron. Y todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo me considero un hijo del Señor, un hijo de Dios. Por lo cual, sé que la situación está dura, y sé que hay personas que le están pasando dura, pero si tu iglesia practica, predica sana doctrina, tú tienes que dar. Si quieres proponer, como dice el apóstol Pablo, traer una ofrenda como Dios propone en tu corazón, no quieres diezmar. Si tú cobras 100 dólares, no vayas a proponer en tu corazón dar un dólar, porque también estás cayendo en dándole limón a Dios, como que si Dios fuera. En la iglesia se necesita pagar luz, se necesita pagar agua, se necesita comprar a los niños a la escuela dominical, se celebra el Día de las Madres para hacer, en la iglesia hay tantas cosas que hacer, y también se necesita dinero. Pero el detalle es que así como los mercaderes de la fe aprovechan el sentimiento, le han dado a esta religión donde les gusta los muertos. Que si tu familiar, tú tienes que dar ofrenda por tu familiar que hizo pecado. Mijo, aquí la salvación es individual. El que se murió a esperar el juicio, o está en el descansando en el Hades, o está descansando en el paraíso. Pero en el paraíso, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Tú puedes orar por todos los que están aquí en la tierra y interceder por todos. Todos los que ven este video pueden interceder por mí. Y yo puedo interceder por ustedes. Pero el día que yo me muera, no pierdan su tiempo intercediendo por mí, ni orando por mí. Y yo no lo podrá hacer por ustedes. Porque yo voy a ir al paraíso en el nombre de Jesús a descansar con mi Señor. Por eso Pablo decía que para él era morir, era ganancia. Porque estaría con el Señor. Allá no iba a estar orando, no iba a estar ayunando, no, iba a estar con el Señor nada más. Pero mientras que estaba en tierra, él iba a interceder, iba a predicar, iba. Ahora, si usted quiere comunicarse con los muertos, yo le tengo una noticia a usted. Miren, que cuando el profeta Samuel murió y Saúl quería comunicarse con él, él fue donde la divina Edendor. Para comunicarte con los muertos, vaya donde el brujo y póngase a hacer brujería. Porque el Evangelio de Cristo no hay forma de comunicarse con los muertos. Aunque estén en el paraíso descansando. No interceden por nadie. No agarren versículos donde el apóstol Pablo o el apóstol Pedro escribieron que ellos oraban por los santos, por los que estaban en inminencia. Ellos estaban vivos cuando escribieron eso. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra sigue viva, pero ellos están descansando por el amor de Dios. Ahora David, cuando su hijo muere, esos siete días antes de morir, mientras que el hijo estuvo en agonía, ¿qué hizo David? Oró, intercedió, estuvo allí, pero cuando el niño murió, se levantó. Porque ya no tenía nada que hacer. Oye, tanta gente viva que hay que orar y tanta gente viva que hay que ayudar. Dejen a la gente descansar. ¡Bárbaro! Bueno, mi gente, que Dios les bendiga. Yo pensé que esto solamente pasaba en la iglesia evangélica. En la descripción del canal voy a dejar un canal que se llama Snoopy Evangélico. Y en la descripción del video también y en un comentario también. Vayan al canal del hermano y suscríbanse al canal del hermano. Tiene tremenda refutación, tremendos videos. Vayan y apoyen al hermano y dejen de estar orando por gente muerta. Que Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Y los que están en el paraíso, déjenlos descansar. Oren por mí. Oren por los otros canales. Oren entre ustedes mismos. Intercedan por ustedes. Pero el que está en el cielo solamente es Jesucristo el único. ¡Ay, mi madre! Que Dios les bendiga. Los amo en el amor de Cristo a todos. Todos mis hermanos, todos mis amigos y hasta los primos los amo en el amor de Cristo.